Profesor Oscar Vallés, profesor de teoría política, jefe del Departamento de Estudios Políticos de la Universidad Metropolitana. ¿Cómo está, profesor? Bienvenido, un gusto tenerlo acá. Muchas gracias, muchas gracias. Y para hacer, a ver, un recorrido 360, creo yo, de las noticias, sobre todo, políticas. De las últimas 24 horas. Caray, es que este fin de semana ha estado sumamente noticioso, ¿no? Comenzando el viernes, el día feriado acá en Venezuela, Día de la Independencia, por la presentación de este informe por parte de Michelle Bachelet. Y yo quisiera comenzar por ahí, profesor, ¿cuál es su apreciación acerca de este informe? Que, bueno, sí, fue divulgado el jueves, pero presentado ya oficialmente por ella el viernes en la sesión del Consejo de Derechos Humanos. Y no solamente presentado, defendido por ella. En la misma sesión de presentación del informe, Michelle Bachelet recibió críticas y objeciones muy importantes, diríamos severas y algunas incluso carentes de la elegancia diplomática que requieren estos organismos. Y, sin embargo, Michelle Bachelet defendió con mucha firmeza cada una de las palabras y cada una de sus ideas del informe. Si bien el informe no fue bien recibido por sectores de la oposición venezolana, sectores que consideran que el informe debe haber acentuado mucho más el carácter, vamos a decirlo así, contemporáneo de la situación venezolana. Y cuando digo contemporáneo, es decir, la existencia de dos presidentes que aspiran el reconocimiento internacional. Uno es Maduro, el otro es Guaidó. Y también, por supuesto, calificar al régimen del señor Maduro como un régimen no democrático. Sin embargo, hay que destacar que este informe genera mucha presión en el mundo sobre los embajadores, sobre los responsables que aún se mantienen organismos multilaterales y que representan al gobierno del señor Maduro. No es fácil hacer diplomacia desde el gobierno del señor Maduro con ese informe sobre sus cabezas. ¿Cómo pesa? Porque eso es plomo en el ala para el gobierno de Maduro. ¿Qué se puede hacer con este informe? No, no. Hoy en día, el informe de Bachelet, a escasos días de su presentación, constituye el tema obligado de cualquier reunión diplomática que se realice en cualquier parte del mundo. Es decir, es digamos, me perdón la expresión, pero es moneda corriente. Hoy el gran chisme en los pasillos diplomáticos del mundo es el informe de Bachelet y sobre todo poner en blanco y negro lo que en Venezuela conocíamos, que parece que muchos consideran que esto es algo desestimable, pero sin embargo, para un diplomático que está en Bulgaria, para otro que a lo mejor no ha salido a los cantones suizos, conocer este informe de puño y letra de la alta comisionada es un impacto que no tiene Parangón con las situaciones tan desvantajosas de derechos humanos. Incluso para esos gobiernos que todavía respaldan a Nicolás Maduro o que están como entre dos aguas, por ejemplo, me refiero a México, Uruguay, que también estarían presionando a alguna manera. Son pesos importantes para sus gobiernos y sus cancillerías. La posición de México fue una posición desde que asumió López Obrador, que se separa del Grupo de Lima y adquiere una posición como la de Uruguay, que uno podría considerar de neutralidad, pero otros todavía no ven con buenos ojos. Sin embargo, sus cancillerías y sus comisiones de política exterior en sus respectivos parlamentos deberán evaluar nuevamente esa posición de neutralidad que hasta ahora han mantenido. O sea, este informe es preferible tenerlo que no tenerlo. Ahora, ¿cuán determinante ha sido este informe en la decisión de regresar a la mesa de conversación, en esta oportunidad, en Barbados? ¿Y cuán determinante puede ser en el resultado de este nuevo acercamiento o intento de acercamiento? Bueno, no hay que olvidar que la alta comisionada llega a Venezuela por invitación del gobierno del señor Maduro, no por invitación del gobierno del señor Uruguay. Esto hay que entenderlo. Bueno, esto porque Maduro está en el ejercicio del poder, ¿no? No, sino porque las Naciones Unidas solo han reconocido al gobierno del señor Maduro, no reconocen el gobierno provisional y la encargaduría o el intirenato, como se le llama, del señor Guaidó. Solamente la OEA ha sido el único organismo multilateral que por mayoría, calificada, absoluta, ha reconocido efectivamente a Guaidó como el presidente provisional del país y por supuesto la Asamblea Nacional como su poder legítimo ante las naciones de este hemisferio, perdón, de este organismo multilateral. Pero con respecto a las Naciones Unidas, aún las Naciones Unidas no han reconocido el gobierno provisional del presidente Guaidó y quien reconocen como presidente hasta ahora de la República Bolivariana de Venezuela es el señor Maduro. Y por eso la alta comisionada viene a Venezuela invitada por el gobierno del señor Maduro. Esto es un punto importante a destacar porque se piensa que la señora Bachelet cuando llega a Venezuela viene precisamente con una perspectiva, si se quiere, forense. Y efectivamente de acuerdo con su informe pareciera que ese es el caso. Ha levantado un informe donde ha señalado las violaciones flagrantes en derechos humanos en Venezuela. Sin embargo, hay que entender que para la cancillería y la política exterior del gobierno del señor Maduro esto fue una jugada magistral. ¿Por qué una jugada magistral? Porque baja la tensión de este gobierno en el seno de las Naciones Unidas. Ponerse e invitar a la alta comisionada implica para el señor Maduro bajar las tensiones y las presiones que en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, por un lado, y por otro lado en el aforo de la Asamblea General de las Naciones Unidas hay para no seguir reconociendo al gobierno del señor Maduro. Luego, la invitación de la alta comisionada, la aceptación de la alta comisionada de venir a Venezuela y efectivamente elaborar un informe y presentarlo ante la Comisión de las Naciones Unidas en materia de derechos humanos es reiterar que en las Naciones Unidas reconoce hasta ahora como presidente en Venezuela al señor Nicolás Maduro. Eso no significa, digamoslo así, suscribir la legitimidad de origen del 20 de mayo. Lo que significa sencillamente es que ha considerado que hasta ahora el presidente o el jefe del Poder Ejecutivo es Nicolás Maduro y reconoce al señor Guaidó como presidente del Poder Legislativo. Y por eso fue que durante esa semana, a pesar de que hubo, por supuesto, impicio, perdón, reitero, suspicacias en la oposición por el tratamiento que se le daban a estas dos personalidades, pero evidentemente la prensa internacional que estuvo esa semana en Caracas tenía que denominar al señor Guaidó con el cargo que las Naciones Unidas solo le reconoce como presidente legítimo del Poder Legislativo venezolano. Y esto hay que entenderlo. Estos son fases de trabajo. Así como hace cuatro o cinco años, o más aún, desde el año 2005-2006, hubo peticiones importantes para solicitar la activación de la Carta Interamericana Democrática en el seno de la OEA y a partir del 2012 hubo reiteradas denuncias de fraude en el seno de la Organización de Estados Americanos. Y apenas muy recientemente, apenas a finales del año pasado, se le reconoció a la OEA el no reconocerle, perdón, a partir de este 23, a partir de este 10 de enero, no seguir reconociendo a Maduro, lo cual implica que es un proceso. En las Naciones Unidas también esto es un proceso. Hasta ahora las Naciones Unidas no reconocen el intirenato de Guaidó, pero eso no significa que el reconocimiento a Maduro por antonomasia se mantenga en el tiempo. Todo dependerá de la estrategia y de la diplomacia que pueda hacer la oposición. ¿Qué sigue tras la presentación de este informe? Bueno, siguen... ¿Y su defensa ante el Consejo de Derechos Humanos? Bueno, siguen dos cosas muy importantes que están en las mismas conclusiones. En primer lugar, la instalación de una oficina permanente de la Alta Comisionaduría en Venezuela que hasta ahora no se ha logrado. Y en segundo lugar, que esta Alta Comisionaduría tiene que elaborar informes trimestrales acerca de la actividad que en materia de Derechos Humanos se realiza en Venezuela. Sí, tiene que hacer un monitoreo constante y permanente. Y esto, por supuesto, debe al menos en teoría, y digo en teoría porque en la práctica ha sido un desastre, debería al menos en teoría inhibir a los sistemas represivos del señor Maduro de seguir violando Derechos Humanos. Pero vimos cómo apenas puso vuelo la Alta Comisionada, sabemos lo que sucedió. No, incluso estando ella aquí, profesor, ella no se había ido cuando detuvieron al capitán a costarero. Por ejemplo, lo detuvieron sin ningún tipo de procedimiento de juicio y ya sabemos cuál fue el lamentable final. Vamos a hacer una pausa, profesor, porque entonces ahora viene el otro paso que es volverse a sentar en la mesa de negociaciones, ahora embarbados. ¿Con qué se sienta el gobierno? ¿Con qué se sienta el gobierno de Maduro? ¿Con qué se sienta el gobierno de Guaidó? Bueno, vamos a hablar sobre eso al regreso de la pausa.